¿Se ha filtrado lo que es la showcase de PlayStation 5 de los nuevos juegos que van a sacar para PlayStation 5? La respuesta es no, no se ha filtrado absolutamente nada y hay mucha gente compartiendo imágenes de una manera súper efusiva y súper contentos en plan, oh Dios mío, esto va a estar en la presentación de PlayStation 5 y veo a mucha gente compartiendo cosas que sinceramente, tranquilos, relájense porque todo lo que la gente está compartiendo en internet es mentira es mentira y bueno, pues que no es cierto, ¿vale? Así que relax Este vídeo os lo trae en eva.com porque con Eneva podéis conseguir tarjetas de prepago con hasta el 30% de descuento Son transacciones además totalmente seguras y no solo está disponible en España sino que también en Latinoamérica Id al enlace de la descripción Hoy en este vídeo quiero mostraros una de estas filtraciones de la PlayStation 5 Showcase Pero ya no solo os voy a mostrar una de estas filtraciones sino que también quiero hablar sobre otra filtración que mucha gente también lo está relacionando con la PlayStation Showcase Eso es Metal Gear Solid Remake Que por cierto, para los que me seguís en redes sociales hice una maratón tremenda de toda la saga Metal Gear Solid Y me encanta esta saga, me encanta, o sea, adoro la historia, los personajes y todo eso Pero el tema es que, claro, ahora hay muchos rumores de que va a haber un Metal Gear Solid Remake ¿Por qué? Bueno, realmente el remake ya existe y eso es en la Gamecube Eso primero, ante todo, el Twin Snakes ya existe El tema es que se está rumoreando que Bluepoint, que es este estudio que hizo Demon's Souls Remake Que hizo Shadow of the Colossus Remake, hizo todos esos remakes bastante buenos, ¿vale? Pues que Bluepoint está trabajando en básicamente un remake de Metal Gear Solid El problema de todo esto, sinceramente, es que se ha filtrado este videojuego en una página de Keys No puedo mencionar el nombre de la página de Keys porque yo promociono otra página de Keys Y por temas de contrato no puedo mencionarlo Pero os hacéis una idea Os voy a decir una cosa, ¿vale? Cuando se filtra un videojuego en una página de CDX o de estas, bueno, páginas como Eneva Parecida a Eneva, ¿vale? Si se filtran juegos en estas páginas, normalmente no es real ¿Vale? ¿Por qué? Porque es muy fácil entrar en esa base de datos tú como vendedor Y meter un juego que no existe Porque tú como vendedor externo, pues puedes vender a Keys del nuevo Zelda Breath of the Wild 3 Obviamente estas páginas tienen una seguridad y tú no puedes pagar por estos juegos ficticios, ¿vale? O sea, aparecen listados pero no puedes pagar por ellos Entonces, Metal Gear Solid Remake, aunque salga en una de estas páginas de Keys No, no es real, no es cierto Ni va a salir en la Showcase de PlayStation 5 por culpa de estar en otras páginas web Que a lo mejor sale en la Showcase de PlayStation pero no tiene por qué significar que esto sea real ni nada ¿Vale? O sea que tranquilos, relax Metal Gear Solid Remake ojalá sea real pero no sé, ¿vale? No, no lo sé Pero hablemos de esta imagen Oh, esta imagen de aquí Esta imagen es bastante curiosa ¿Por qué? Porque me parece súper interesante que haya gente compartiendo esto como si fuese algo súper real y súper legítimo Yo leo este guión y de verdad te digo yo que pienso que vaya mierda de Showcase O sea, yo veo esto, yo veo esto y digo La Showcase de PlayStation 5 va a ser una basura Porque si esta es el Showcase y esto es todo lo que tienen que mostrar ¡Wow! Bastante lamentable Ya os adelanto que esto no es real Os adelanto que estoy un 100% seguro de que esta lista es fake Pero vamos a leerla igualmente porque es gracioso, ¿no? Porque de verdad, la forma de cómo está hecha me hace gracia Empieza la Showcase con un vídeo de Jim Ryan hablando Jim Ryan, el tito Jim Ryan Yo personalmente, Jim Ryan no me hace mucha gracia No os voy a mentir A mí Jim Ryan, prefiero Yoshida Me gustaba más Yoshida antes Me gustaban más otros presidentes de PlayStation Pero bueno, oye Una charla de Jim Ryan Jim Ryan ahí saliendo con sus cascos Pulse 3D ahí Con sus 80 eurillos por videojuego Maravilloso No, pero ahora en serio El tema es que, bueno Pues que resulta ser que Jim Ryan Y Teriyuki Toriyama Que quien no sepa quién es Teriyuki Toriyama Es básicamente uno de los productores principales de juegos como Bloodborne Y bueno, pues Jim Ryan y Teriyuki Van a básicamente presentar un videojuego Un World Premiere Se supone que un Bloodborne 2 o algo así No lo sé Pero es que luego el evento empieza a aflojear de una manera fuerte Horizon Forbidden West Gameplay Trailer Vale, un trailer de gameplay de Horizon Forbidden West Ya hemos visto gameplay de este juego Sí, estaría bien ver más de este juego Pero tampoco darle demasiado énfasis Ok Luego un World Premiere Presentado por Yoshi Nori Kitase Que te dice Bienvenido Oh, bienvenido a esta showcase Y un World Premiere de este señor Que también es alguien muy importante Dentro de lo que es la franquicia de Final Fantasy Y sería un World Premiere relacionado con Final Fantasy El problema es que ya tenemos Final Fantasy XVI a la vuelta de la esquina ¿Qué World Premiere va a haber de Final Fantasy? O sea, sí, sí No tiene sentido O sea, Final Fantasy XVI no es un World Premiere Ya está mostrado Ya se sabe de este videojuego De su existencia y de todo eso ¿Por qué va a haber un World Premiere relacionado con Final Fantasy? No sé, sería muy raro Es que esto ya empieza realmente a perder credibilidad de una manera fuerte Pero lo que se viene dentro de poco es ya fumada máxima Oh, Gran Turismo 7 Trailer de Gran Turismo 7 Maravilloso Y ahora de repente te presentan un nuevo mando de Playstation 5 Con un nuevo color Wow, maravilloso Vamos a usar un evento maravilloso Súper valioso ¿Vale? Con unos 40 minutos justitos Para presentar un mando de Playstation De un color nuevo Ok Y ahora viene la fumada que me hace creer que esto es súper fake Y eso es Hassan Karanam Nuestro amigo Hassan Karanam Nuestro Hideo Kojima encubierto Presentando Abandoned Su juego estrella Mira Ya solo por esto pienso que esto es fake Y esto no es real Hassan Karanam Señores Nuestro querido Hassan No Yo ya Sinceramente Me he bajado del barco De que esto sea Algo de Silent Hill Ni nada O sea, de verdad Abandoned Estoy segurísimo que es un juego indie De una gente Hecho por gente Que sinceramente No saben cómo llevarlo a cabo bien Y la están cagando cada dos por tres Y ya está Hassan Karanam Que tenga un espacio Un indie random Como Hassan Karanam Que tenga un espacio en este evento No me cuadra Lo siento No me cuadra nada Que un desarrollador indie Con un historial horrible Tenga un espacio En un evento de Playstation Tan importante como este Es que eso ya Mata la credibilidad De este De esta filtración Ya os digo Solo tendría sentido Si esto es Hideo Kojima Solo tendría sentido en ese aspecto Pero yo Es que ya no creo que esto sea Hideo Kojima Especialmente cuando Hassan Karanam Habla demasiado de depresión Y de cosas así por el estilo Yo personalmente No Pero bueno Hey Cada uno Y nada Pues de repente Así por la cara Por la cara No solo te presenta Abandoned Sino que por encima Una entrevista con Hassan Karanam Porque si En medio del evento No me lo creo Lo siento Luego anunciarán La adquisición de Bluepoint Studios Con Playstation Wow Maravilloso Repito O sea Este evento es Es que es un evento Muy lento tío O sea Si esto es real Que no lo es Wow Y luego van a hacer Una mejora Para la suscripción De PS Plus Porque Parece ser que quieren mejorar La suscripción de PS Plus Por eso Por eso de hecho Hablan de los diamantitos Que se ven en el trailer De este evento Que hay mucho diamante Mucho brilli brilli Porque Se rumorea Que van a mejorar El servicio de PS Plus A una especie de PS Plus VIP O algo así PS Plus Premium No lo sé Vosotros me decís Que opináis Que más se puede mejorar Realmente del PS Plus Yo creo que el PS Plus Está bien como está Realmente Pero bueno Si se puede mejorar más Pues que se mejore Oye Yo eso Me encanta Y nada God of War Ragnarok Maravilloso Por fin veremos Algo de este videojuego Y Hablarán sobre La disponibilidad De las Consolas de Playstation 5 Para el año 2022 Y otra vez Otra charla de Jim Ryan Mira Si este evento es real Cosa que no lo es Ya os digo yo Que este script Este guión Es más falso Que mi licencia De ingeniero De sofá No Vale Esto no es real Yo Lo que creo que van a sacar En este evento Realmente Especulación pura y dura Vale Pero lo que yo creo Que puedan sacar Pues obviamente Gran Turismo 7 Obviamente Creo que God of War Ragnarok Vamos a verlo también Yo también creo Creo Que algo de Bluepoint Vamos a ver Tengo la sensación De que Vamos a ver el siguiente Trabajo de Bluepoint No sé Algún remaster Algún remake No lo sé Pero algo de Bluepoint Vamos a ver Creo A lo mejor El Metal Gear Solid remake O a lo mejor Algo Un remake de algo No lo sé Final Fantasy XVI Estoy seguro Porque ya hace tela Que no sabemos mucho De Final Fantasy XVI No quiero ver Deathloop Gracias No quiero ver Shifu Gracias No quiero ver eso Porque ya lo hemos visto mucho Y estos 40 minutos Son demasiado valiosos Como para gastarlos En contenido de relleno De Deathloop Y de juegos Que ya hemos visto Quizás veremos Kena Bridge of Spirits Cosas así por estilo Pero No lo sé Pero bueno No os fijéis de estas listas Andaros con cuidado Con las expectativas Es decir Haceros ilusiones Pero no os hagáis ilusiones Con listas falsas ¿Vale? O sea Haceros ilusiones Con vuestras propias expectativas Oye Ojalá un Metal Gear Solid remake Por supuesto Pero no baséis vuestras expectativas En listas falsas O infiltraciones falsas Porque entonces La decepción realmente es mayor Si os fijáis En estas cosas Más De lo que realmente se merecen Así que Bueno Dejad en sus comentarios Que es lo que creéis Que vais a ver En el evento de Playstation Que es mañana Que por cierto Lo retransmitiré en vivo Reaccionaré en vivo Madre mía La alarma Reaccionaré en vivo Y pues nada Os invito a que veáis El directo conmigo Y lo pasemos bien juntos Gente Recuerden darle a like Suscribiros Darle a la campanita Que muchos no estáis suscritos De verdad Y el apoyo es gratuito Gracias Y nada Recuerden que la vida es hermosa Y nos vemos En el siguiente vídeo Chaito chicos Chaito 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 Chaito